Hasta el 27 de diciembre van 53 personas en Antioquia lesionadas por utilizar pólvora, 22 de ellas menores de 18 años. Ante la proximidad del 31 de diciembre, fueron reforzadas las campañas de prevención y los controles a actividades como la quema de muñecos de año viejo. Hacemos un llamado a toda la población que hay otras maneras de disfrutar en familia, hay otras maneras de recibir el año nuevo. Y yo pienso que este tema de la pólvora no lo debemos tener en nuestras vidas. Los muñecos de fin de año o pedir dinero para hacerlos está prohibido y es sancionado por el Código de Policía con una multa de 786 mil pesos. Decirle a la gente, pongámonos a pensar antes en el después, qué puede suceder cuando uno de nuestros hijos o algún familiar puede ser lesionado con pólvora. La disminución en quemados manipulando pólvora es del 27% comparado con el 2016.